bienvenidos al canal y una vez más estamos en el mejor lugar la mejor vacación la montaña ahora vamos con gente del club y alumnos del curso avanzado de montañismo 2024 3.100 metros y ahora arrancamos con lo serio vamos para arriba con ustedes la famosa canaleta de hielo del dos lagunas miren esa belleza, duro eh, me ha malo con quija, cosa seria buen día estamos en el campo 1 estamos en un lugar fabuloso miren allá canaleta del dos lagunas para empezar estamos invadidos coche de acá o no en nuestra carpa ¿qué opinas? miren bueno muy bien los chicos este grupo que llegó el otro tuvo que improvisar un bivac durísimo pero bueno no les dio el cuerpo el entrenamiento no aclimataron bien venían directo un poco más la mayoría no durmieron abajo en el ingenio así que despegó lo nevaló con quija montaña seria son las 5 de la tarde nos metimos una siesta mundial hoy llegaron chicos que hicieron bivac por allá yo comiendo una manita un poco madura pero esto acá no tiene precio no estamos hablando de la vida estamos hablando de que el clima no nos acompañó que el clima no nos acompañó si no nos va a acompañar esta mañana es la carpa que anda bien con la puna no no solo amateur pero anda bien con la saturada hay otra que están complicadas lo que las espera no hay cosa menor buen día a todos siete y media de la mañana estamos por empezar el día de cumbre lo mejor del montañismo miren esa canaleta como amaneció esto es un lujo ¿cómo está la tropa? vamos, 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 vámonos para arriba canaleta lo ha visto base de la canaleta del 2 lagunas muy picante hacemos la práctica en el neverito ese y nos vamos para arriba 300 metros de hielo llegando al base de la canaleta pagaría cualquier cosa que me coja ¡Buena coche! ¡Buena coche! ¡Gire, gire! ¡Esa! ¡Gire, gire, gire! ¡Bueno, atuco! Bueno, hicimos la práctica y ahora vamos para arriba por la canalita es una lucha 2 de la tarde y hasta acá fue nuestro intento de cumbre no pueden progresar y encima no acabe, pasa una piedra, se está loco qué cagazo, no hay que tentar la suerte ¡Felicito al grupo que llegó hasta acá! ¡Vamos! ¡Felicidades grupo! Y miren como el pesto que se viene allá arriba encima, hasta aquí llegó la expedición al 2 Laguna ¡Vamos para abajo! Llegando al campamento sanos y salvos, no es poca cosa sobre todo a Pera que le pasó las piedras un metro, un metro y medio ¡Felicidades grupo! ¡Vamos, vamos! ¡Cada uno hizo su experiencia! ¡Un placer! Muchísimas gracias un espectáculo un lujo superó todas las piedras que yo tenía superó todas las cumbres que yo he hecho y esto realmente es otra dimensión así que muchas gracias bien, gracias Ludo para ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!